Muy buenas tardes, gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros y bueno, hoy estamos platicando, proponiendo el tema de la diferencia entre amor y codependencia, pero de verdad es que ya sabes que puedes preguntarnos, platicarnos de cualquier tema, hacernos alguna pregunta que tú tengas sobre cualquier duda, para eso es que estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Te invitamos a que te conectes a nuestra página de Facebook, a nuestra cuenta de Periscope, búscanos en todas las redes sociales como Sexo con Roberta, que ahí puedes también acompañarnos en la transmisión en vivo de este programa, para puedas dejar también tus comentarios y sabes, sobre todo te invitamos a que compartas nuestros programas, porque hay otras personas que bien puede servirle lo que platicamos, lo que compartimos, entonces comparte nuestros programas para que podamos llegar a más personas. Y bueno, híjole, creo firmemente que este tema de la codependencia, de repente se ha dicho tanto esta palabra, que pareciera ya el fantasma, ¿no? No sé, de repente me llama la atención que hay situaciones o términos psicológicos que luego, como yo comento, es, pareciera que salen en el cereal, ¿no? Ya de repente todo el mundo podemos diagnosticarlo, decirlos, y en este caso tan particular, que bueno, la codependencia pareciera que es algo tan horrible, pues entonces todo el mundo tememos, y incluso muchas veces hasta estamos pensando que cosas que parecieran naturales, como en cualquier relación de pareja, pues bueno, ya las andamos viendo como si fuera una situación enfermiza, ¿no? Y ese es quizá también el caso, a ver, de verdad, de verdad, es que en el amor no se debe depender, o sea, es en todo sentido la dependencia es algo tan desagradable, tan poco sano, ¿será esto así? Hoy queremos platicar contigo, estamos para recibir tus preguntas, nos dicen, híjole, a ver, hola Roberta, me da mucho gusto, este es un mensaje de WhatsApp, ¿eh? Nos lo manda Carla, me da mucho gusto escucharte en la radio, te platico, ya cumplimos un año mi pareja y yo, y bueno, desde enero te escucho del año pasado, o sea que no nada más cumpliste un año con tu pareja, Carla, sino ya también cumpliste un año conmigo, eso también lo tenemos que celebrar. Bueno, y dice, y hemos seguido todos tus consejos y guau, estamos súper bien, nos complementamos mucho, te quiero agradecer por tener este programa maravilloso, me encantaría mucho contar algún día, tenerte frente a frente, ya que también me has ayudado mucho porque retomé mi hobby de ser cantante. Y bueno, me voy a España de gira. ¡Ay, qué padre! Ya la paré, estoy por echar a volar mi proyecto de mi propio despacho jurídico contable, todo esto, logrado a tus bellos consejos. ¡Ay, no, no! De verdad que quiero llorar, me conmueve, me conmueve, qué tierno. De verdad, muchísimas gracias, Carla, por este mensaje. ¡Qué bonita forma de celebrar nuestro primer año juntas! Oye, qué padre que lo que nosotros decimos y hacemos aquí pueda inspirarles, pueda ayudarles a tener una mejor relación, no solamente con tu pareja, sino contigo mismo. De verdad es que a veces lo que más nos cuesta trabajo es caernos bien. De verdad, yo sé que suena extraño, pero muchas veces es que no nos caemos bien a nosotros mismos. Entonces, Carla, gracias por tu mensaje. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No sé, me emociona mucho todo. Me emociona que estés súper bien con tu pareja, me emociona que los consejos que damos en la pareja te hayan funcionado, que estés retomando tu hobby, que estés con este proyecto. De verdad, muchas, muchas gracias. De hecho, ustedes ya saben que en WhatsApp se pueden poner estrellitas. Voy a guardar este como uno de mis comentarios favoritos. Ya tiene estrellita. Fer nos dice, buenas tardes, señorita. Saludos, qué bueno que tocas esos temas para este 14 de febrero. ¿Qué nos recomiendas para los que padecemos eyaculación precoz y poder complacer más a la pareja? Pues bueno, te recomiendo... A ver, hay diferentes cosas, ¿no? Si quieres complacer a tu pareja, pues entonces puedes aprender tanto de un poquito de sexo oral, de cómo estimularla más o mejor con las manos, o pudieras también complementar precisamente con el vibrador que te puede ayudar a que tenga muchas sensaciones y por supuesto también orgasmos. Pero de verdad que lo que más te recomiendo es que vayas a terapia sexual, ¿no? Definitivamente es la única forma que podemos lograr de que controles la eyaculación. Entonces, hay una situación interesante, ¿no? En que nos centramos. Si tú lo que quieres y tu deseo que me parece muy válido y muy, este, pues digno de reconocimiento y agradecimiento es que tu pareja esté bien, pues entonces te aseguro que con esas tres cosas lo vas a conseguir. Buen preámbulo, ¿no? Manos, este, buen sexo oral y juguetes. Alguno de estos tres o los tres de combinación te pueden llegar a funcionar, pero definitivamente lo único que va a llevarte a tener un control en eyaculación es la terapia sexual. Y bueno, para eso nuestro teléfono es el 681-1993 en nuestro consultorio. Oye, aparte recuerda que en el Centro Psicoterapéutico y de Salud Sexual, ¿no? Somos varios los psicólogos que estamos, entonces no solamente atendemos temas de disfunciones sexuales, de eyaculación precoz, de disfunción eréctil, de falta de orgasmos, ¿no? También atendemos cualquier tema que tiene que ver con tu relación de pareja, también atendemos situaciones personales, dificultades de duelos, tristezas, todo esto. Somos varios psicólogos y tenemos diferentes costos para asegurarnos de poder cumplir con tus necesidades. Entonces, no lo dejes pasar y llámanos. Oye, ya estamos empezando el segundo mes del año y creo que ya es un buen momento para que si no has empezado con tus propósitos, neta, ya empiézale, ¿no? Ya, ya empiézale. O sea, ya es buen momento de empezar con los propósitos. Ah, ya sé, me van a decir que están esperando mañana, ¿verdad? La tamaliza de mañana, sí, ya sabía. Está bien, está bien, es más, se juntaron con una que también es bien permisiva. Ok, 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 ya. Último fin de semana, ¿eh? Buen plan. Vamos organizándonos para el lunes, ya, no hay pretexto. Entonces, si no has empezado tu proceso de psicoterapia, anótalo para que el próximo semana vayas. Todos ocupamos, a todos nos viene bien el poder platicar con alguien más que tenga una visión más objetiva de nuestra realidad y nos pueda dar esa otra perspectiva. Entonces, bueno, platicábamos acerca justo de este tema, ¿no? ¿Qué es de pareja? ¿Qué es la codependencia? ¿Qué es la dependencia? ¿Hasta dónde es algo bueno, natural, incluso necesario en la relación de pareja? Mira, me encanta porque me están mandando por acá, Periscope, una pregunta. Dice, ¿es correcto que me gusten las mujeres de piel blanca y no las morenas? Mi vida es que no es correcto ni incorrecto, o sea, te gusta, es como decir que está mal que a la, a alguien le guste la nieve de chocolate, pues le gusta la de chocolate y tal, tal, ¿no? Creo que a lo mejor lo que estaría mal es que a las mujeres morenas las trataras mal, ¿no? O sea, que dijeras tú, pues muchas cosas que se pueden decir que no voy a decir yo, ¿no? Pero bueno, ¿te gusta la piel blanca? Mira, perfecto, de verdad es que yo pensaba que eso no tenía mucho que ver, pero desde que me di cuenta que soy blanca, porque han de saber que yo no sabía que era tan blanca, pues bueno, este, pues está padre, ¿no? Pero es que también hay unas morenazas que, bueno, son tan sexys y lo maravilloso de ser moreno es que, por Dios, el sol no te mancha y envejecen menos, pero bueno, cada color, cada comprensión, cada característica de nosotros tiene lo bueno y los retos, pero bueno, que si tú sabes que te gustan mujeres blancas, pues tan, tan, ¿no? Consíguete una mujer blanca que le guste tu tres de color y tan fácil, ¿no? Nos mandan también a decir acá que nos escuchan en la 94.5, oye, pues es que todavía seguimos en la 94.5, los viernes ya saben que estamos con Vanessa Green y hoy es día, hoy es día de que me toca estar con bronco saliendo a las 3 de la tarde, entonces también sintoniza 94.5, la invasora, que es una estación hermana de Grupo Uniradio. Curioso, pero alguien me pregunta por Facebook, ¿qué estoy haciendo hoy? Pues bueno, en este momento estoy transmitiendo para ustedes, disponible a responder las preguntas que nos hagan. Y platicando de este tema, antes de irme a corte, quiero cumplir, quiero cumplir con mi tarea de todos los días. Yo soy muy aplicadita. Mi tarea de todos los días para ti es decirte eso que puedes aplicar en tu relación de pareja para que ambos disfruten más. Y hoy, que es jueves, hoy nos toca la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es, tócala con cariño otra vez. En programas anteriores les hemos hecho saber que disfrutar de la buena música es todo un placer. Pero si además lo mezclamos con sexo, bueno, la experiencia por supuesto que puede llegar a ser orgásmica. Ya sea una música lenta, una pieza romántica, probablemente alguna movida, quien sabe, está una salvaje. Asegúrate de combinar el placer de la música con el placer de tus sentidos, de tu piel, de tu tacto. Invita a la música a esta experiencia en tu alcoba y con tu pareja. Dedicamos un programa de aquellas canciones que nos hacían estar cachondos, ¿te acuerdas? Bueno, la tarea de esta semana es que retomes, quizá alguna de las que te gustó, probablemente alguna más que encuentres. Es más, no te compliques la vida. Busca tal cual en YouTube. Música para tener relaciones sexuales. Incluye tu playlist y a gozar. Hoy te invitamos a que toques, a que toques esa canción con la que quieres disfrutar. Facebook, buenas tardes. Periscope, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? Estamos aquí platicando. Diferencia entre amor y dependencia. Hay muchas cosas que decir, pero también estamos para responder tus preguntas. ¿Lo encontraste ahí? Alejandra. No, como quieras. O de hecho, espérate al siguiente. O sea, sí, 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 sí la encontraste, pero no está. Hola a todos los que están conectados en Facebook y a todos los que están conectados en Periscope. O por cierto, los que están conectados en Facebook, les platico que, ahorita voy a responder la pregunta. Les platico que voy a estar en una entrevista hoy en un programa de Houston, Houston, Texas. Entonces, para que sintonicen más tarde, vamos a ver qué nos preguntan. Vamos a ver qué nos preguntan. ¿Qué nos quieren decir? Facebook, estamos aquí para platicar con ustedes, para que nos hagan las preguntas que ustedes quieran. Ay, Perisco, muchas gracias por todos esos corazoncitos que salen volando, que me encanta. Ya saben que me encanta ver todos esos corazoncitos. Muchas, muchas gracias. ¿Ya vieron que hoy me peiné? Hoy me tocó peinado. Bueno, es que hoy me tocó entrevista en Televisa y bueno, ya saben que, qué triste, ¿verdad? Qué triste que la gente tenga que salir en tele para peinarse. ¿No opinan lo mismo que yo? No, pero la verdad es que, pues así es. ¿No encuentro? Y estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Oye, pues entonces el tema que proponemos es diferencia entre amor y dependencia. La dependencia emocional se define como un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de una forma desadaptativa con otras personas. Ese es el concepto, ¿no? Por supuesto, ya sabemos que esto sonó al libro. Vamos a traducirlo un poquito, ¿no? Básicamente es que se trata de una necesidad afectiva. O sea, hay una necesidad que el otro haga cosas que te genere, esta es la entendida, ¿no? Vamos a platicar más adelante y explicarlo, pero que te genere estos sentimientos, estas sensaciones, ¿no? Y esto tiene que venir de aquella persona a la que tú sientes afecto. Se dice que es más frecuente en mujeres que en hombre, ¿no? Y aproximadamente son un 75% de las mujeres que dependen emocionalmente de su pareja. A ver, esto por supuesto es según la página de la Asociación e Investigación de Socioadicciones. Fíjate, quiero compartirte que hace no mucho, creo que fue en diciembre, en diciembre fui a tomar un curso precisamente de algo que ha sido la nueva forma de llamarle a la codependencia. Cuando se empieza a hablar de la codependencia hará, yo creo que ya a lo mejor hará como unos 10 años que se empieza a hablar de esto, de repente era como, ¡oh, wow! La súper explicación, ¿no? Y te digo, o sea, realmente es que ahora siento que está incluso hasta muy satanizado. Ha habido personas que se han dedicado a encontrar el lado B de la situación, o sea, a ver, ¿y por qué es que esto sucede? O sea, ¿por qué es que nos volvemos dependientes de alguien más? Entonces, bueno, pues resulta, ¿no? Y justo este curso que se lo llega a compartir, que es en torno a la adicción al amor, que es otra forma en la que lo han llamado, pues tiene que ver con que nos enganchamos, nos colgamos, dependemos de algo más. Entonces a lo mejor en algún otro momento hemos dependido de, no sé, del cigarro, del alcohol, del juego, de las apuestas, del sexo, y llega un momento en el que dependemos de que alguien más nos haga sentir. ¿Cómo identificarlo? Me dicen por acá, da ejemplos, a ver, ¿cómo saber si es una relación de codependencia, de adicción, o como quieras llamarle, que finalmente la historia es una etiqueta diferente? Es cuando tus emociones dependen de la otra persona, ¿no? Es como si la otra persona te habla, estás feliz. Si la otra persona no te habla, estás profundamente infeliz. Ojo, hay momentos en la relación de pareja que esto es lo natural. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando una relación de pareja inicia y cuando una relación de pareja termina. Sí, efectivamente, ese es el proceso que se sigue mentalmente, que se sigue por las hormonas y que se sigue porque la otra persona se convierte en el foco, en el blanco de toda, absolutamente toda tu atención. Y entonces es natural vivir un proceso como de adicción hacia la otra persona. Lo que no es saludable es seguir en este patrón consistente y sostenidamente. Es a eso a lo que se refiere. Dentro del proceso de la relación de pareja, hay un momento donde se da este proceso de separación que muchos llaman maduración, otros le llaman amor verdadero, en fin, ¿no? El tema es, hay otro proceso donde entonces empiezan a identificar las diferencias entre cada uno de los dos y entonces es la evolución de la relación. Cuando nosotros seguimos colgados, enganchados, totalmente incapaces de ejercer nuestra propia voluntad, si no es dependiendo de la otra persona, es entonces cuando sucede. Una de las explicaciones que dan de por qué sucede más con las mujeres es que se piense que las mujeres son más propensas a esta dependencia emocional porque son más empáticas y la vinculación afectiva en nosotros es más profunda. Sin embargo, te puedo decir que justo en este congreso que acudí, al que yo te decía, hacían una diferenciación muy interesante, ¿no? Decían que, por ejemplo, las mujeres somos más propensas a ser adictas a lo afectivo y los hombres adictos a lo sexual. Pero el fenómeno interno y las necesidades son las mismas. ¿Por qué? Solo que a nosotras las mujeres, ¿no?, culturalmente nos enseñan a que accedemos a la sexualidad a través del amor. Por ende, nosotros es como si lo primero que vamos a buscar o la puerta de acceso es el amor y a los hombres sí les permiten el acceso directo a la sexualidad sin necesariamente el amor, ¿no? Entonces, esa es una de las también razones por las cuales las mujeres tendemos más a la dependencia emocional y los hombres tienden más a la dependencia sexual. Por eso es que se da más la dependencia a la pornografía y a la masturbación en los hombres. Estoy aquí viendo en Periscope que consistentemente me están diciendo que les ponga atención y quiero decirles que, por supuesto, estamos para responder cualquier pregunta que ustedes tengan cuando nos hagan alguna pregunta. Por supuesto, nos pueden escribir en Periscope, nos pueden escribir en Facebook y nos pueden mandar mensajes por WhatsApp. Pero de verdad es que como contestar saludos de repente es más complicado, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la podemos responder. ¿Alguno de ustedes, alguien, te ha dicho que eres codependiente? ¿Te sientes de verdad que no puedes salir adelante si la otra persona no está? ¿Te suena esta situación donde tu pareja no te llamó hoy? ¿No te ha contestado el teléfono? Y entonces empiezas a sentir que todo no tiene sentido, que está súper mal, ¿no? Y en cuanto te llama otra vez, ¡guau! O sea, la vida cambió, ¿no? La vida se vuelve así como ¡guau! Súper bien, me siento súper contento, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Hay más ejemplos de los que podemos dar. Y voy a hacer una pausa en este tema por responder estas preguntas. Ya sabes, nos puedes mandar tus preguntas a nuestro WhatsApp 664-123-6969 a través de Facebook o a través de Periscope. Nos preguntan si es malo practicar sexo anal. Más que malo, una vez más lo podemos decir, ¿no? Bueno, en términos de sexualidad, no es tanto acerca de si es malo o es bueno. Mucho tiene que depender en torno a la relación de pareja. Si la persona está dispuesta o no está dispuesta a hacerlo, pero sobre todo que la técnica sea lo más adecuado. Te invitamos a que busques en nuestra página de YouTube, Sexo con Roberta. Y también en nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta, o nuestra página de Facebook, Íntimamente con Roberta. Precisamente el viernes de mañana va a ser 15 días. Dedicamos todo un programa, toda una hora para hablar de sexo anal, para decirles cuáles son las cosas que tienen que hacer, cuáles son las cosas que no deben hacer. Y de verdad es que yo te invito a que te des la oportunidad de escucharlo totalmente para que ya lleves muy bien, muy bien, muy bien tu guión de qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Nos preguntan también si es malo tener fantasías. No, de verdad es que las fantasías son una de las cuestiones más naturales de los seres humanos. Existen desde que somos pequeñuelos, ¿no? Cuando esto nos da la posibilidad de convertir una piedra en un automóvil y jugar, que es algo maravilloso, ¿no? Lástima que los seres humanos perdemos esa habilidad. Pero bueno, quienes todavía lo conservan, recuerden que una fantasía simplemente es eso, una fantasía. Y a veces te da ideas que puedes llevar a cabo y a veces te da situaciones que solamente se quedan en tu cabeza. Eso es algo muy importante. No todas las fantasías son para hacerse realidad, pero si tu pareja está de acuerdo con ello y tienes la comunicación para podérselo decir, ¡qué padre! Si no, pues bueno, también te puedo decir que eres libre dentro de tu cabeza. Y bueno, pues aprovechalo, ¿no? Fer nos pregunta... Sí, exactamente, te sientes tranquilo una vez que tuviste una llamada. Fíjate que sí, creo que la línea media entre la dependencia y el amor es lo que nos cuesta trabajo. Porque también el hecho de que te valga cacahuate si tu pareja te habló o no te habló en todo el día, ¿no? Por supuesto que eso ya es el extremo opuesto. O sea, es la falta de interés. Entonces, no nos tenemos que quedar con la idea de que está mal sentir bien porque te llamen o que está mal sentir un vacío. O sea, no. El tema es cuando de verdad es que permites que esa ausencia de trastoque todo. Me decían precisamente esta semana en el consultorio que ante la situación que está sucediendo con su relación de pareja está tan ausente que se da cuenta que no atiende a sus hijos, ¿no? Y entonces, por supuesto, los hijos, que esta es una situación que ya tiene tres meses, pues ya hacen y deshacen lo que quieren, ¿no? Suben y bajan y demás. Esa es una situación de dependencia, ¿no? A ver, sea lo que sea, hay dos seres humanos que dependen de ti. Y entonces, tú permites que las fantasías y las situaciones en torno a tu relación de pareja dominen lo que son tus responsabilidades, ¿no? O sea, no puedes, en el caso de ella, cuidarlos. En el caso de quienes trabajan en una empresa, hacer lo que les corresponde, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones de verdad resulta como complicado el poder entender o poder permitirte ese tipo de cosas cuando hay otras que tienes y que toca hacer, ¿no? Bueno, nos dice Paola, ¿me podrías decir el teléfono del consultorio, la dirección y el costo aproximado por consulta, por favor? Este, el teléfono del consultorio, claro que sí, con mucho gusto, es el 681-1993. Y el costo aproximado, como les comento, somos varios psicólogos y entonces depende con quién quieras tu consulta. Depende si quieres consultas en temas de sexualidad, si quieres consultas en temas de pareja o temas individual, con quién de los psicólogos quieres ir. Y te puedo decir que tenemos desde 250, 500 y un poquito más, ¿no? Entonces, todo depende con quién quieras ir y qué servicio estés buscando. Nos dice una mujer, un consejo, a nosotros nos ha funcionado el uso de un juguete similar a la textura y grosor de un miembro masculino. Le ha quitado el estrés que le ha causado a mi marido cuando se le baja o quiere eyacular antes de tiempo y felices los tres. Entonces, esto me sonó casi a malo, ¿no? Sí, definitivamente un juguete puede ser una buena alternativa porque existe la posibilidad de satisfacer a la otra persona sin que todo dependa de la erección. Entonces, esto baja los niveles de ansiedad a los hombres. Pero fíjate algo muy importante, tu pareja está dispuesto a ello. Hay muchos hombres que sienten que entonces es como si están siendo incapaces y que por eso tiene que entrar el juguete a quite, ¿no? Creo que de verdad, algo que les hemos dicho siempre en temas de pareja y de sexualidad, por ahí dirían que en el amor y la guerra todo se vale, siempre y cuando estemos en un marco de respeto con nosotros mismos y en nuestra relación. Entonces, bueno, si ustedes dos están de acuerdo con esto, bueno, adelante, perfecto y a disfrutarlo. Seguimos platicando de la diferencia de amor y dependencia, pero también respondiendo a tus preguntas, regresando de esta pausa. Hola, Facebook, en Periscope alcanzé a ver una pregunta que decía que si tragar el semen era malo o le hacía daño. También dedicamos un programa a eso. Todo depende de si la persona está sana, si está saludable o no está. Si tiene algún proceso infeccioso, si tiene, pues obviamente nos puede llegar a infectar la garganta y la parte interna de la boca es mucosa. Entonces, pues sí, eso nos puede llegar a contagiar, ¿no? Entonces, beneficio como tal no hay, de verdad. Al pasar por el tracto digestivo, pues como tal se digiere, ¿no? O sea, no es esta onda de, ay, me va a dar proteínas y tal. Pues sí, son proteínas humanas, pero no es como tal, ¿no? Y sí, pues sí tiene glucosa, fructosa o whatever, pero tampoco. O sea, eso es, eso son más otras situaciones que, bueno, hay quienes dicen que sí, quienes aseguran que sí, pero lo que te puedo decir es que tragándolo, pues, ni suman ni restan, ¿no? Eso ya es mucho, depende del gusto y de la condición de salud de la persona. Gracias. Jaguar, hola, Jaguar. Y hola a todos los demás que se han unido aquí a Facebook. Voy a ver acá los mensajes. Seguimos platicando acerca de estas diferencias. Sin embargo, antes quiero contestar esta pregunta por WhatsApp que dice, hola, Roberta, una pregunta. Para una persona que es insegura con su pareja, ¿qué clase de terapia tendría que tomar? Gracias. Para una persona que es insegura con su pareja, pues, una terapia individual sería suficiente. El hecho de que sea un problema en la pareja no significa que sea un problema de pareja. Ah, eso sonó a trabalenguas, pero es en verdad. Muchas veces lo que está sucediendo en nuestra relación de pareja o los problemas que tenemos en nuestra relación de pareja tiene que ver con temas o situaciones de nuestra historia de vida. A veces con nuestras relaciones de nuestros padres, a veces con relaciones pasadas, a veces, como tú lo dijiste, con la propia inseguridad. Entonces, yo te sugeriría que por lo pronto empieces con un proceso de psicoterapia personal donde puedan ir revisando cuáles son los elementos o las situaciones de por qué tienes esta inseguridad con tu relación. Y a lo mejor, te lo digo esto como terapeuta de pareja, a veces sí puedo identificar que, por supuesto, eso es una dinámica que está entre los dos. Entonces, también la otra persona participa favoreciendo o creando situaciones que pueden intensificar esta situación. Entonces, a veces es cuando ya recurrimos y pedimos a la otra parte de la relación que también venga a terapia. Pero bueno, te sugiero que empieces por las sesiones individuales. ¿Por qué las mujeres piensan con el que tiene plata van a ser felices? Pues porque son felices con la plata. O sea, tan sencillo como eso. Creo que todos los seres humanos tenemos un diferente esquema, podría decirlo, de necesidades, que hay quienes lo llaman de valores. Entonces, hay personas para las que el bienestar económico es lo máximo. Hay personas que, precisamente en el tema de hoy, la necesidad afectiva, el sentirse amadas, el sentirse protegidas es lo máximo. Hay personas para quienes lo máximo son sus hijos y entonces no les importa el tipo de situación o de relación de pareja que tengan con el hecho de estar al cuidado de los hijos o de tener la posibilidad de tener hijos. La verdad es que me parece muy importante repetir justo lo que les decía en el corte anterior. Mientras sea en un marco de respeto a ti misma o a ti mismo y no dañes a las otras personas, ¿a qué me referiría en este caso? En el que tú seas honesto con la otra persona y no le engañes, no le mientas. Hay un tipo de relaciones de pareja que, bueno, ya ha existido toda la vida, pero ahora le pusieron el nombre de Sugar Daddy, ¿no? Los Sugar Daddy son hombres que son mayores, que andan con chicas jóvenes, muy jóvenes, incluso que todavía están estudiando, que les dan dinero para que puedan seguir estudiando, que les dan los regalos, que les dan la gran vida, ¿no? Y que ellos disfrutan de ellas. Entonces son hombres que pagan los viajes, que las llevan a viajes por el placer de ellos, disfrutar de la compañía y, por supuesto, los favores sexuales de ellas. Y ellas, pues, reciben lo económico para poder seguir estudiando o para poder seguir su nivel de vida. Y tal cual, o sea, pues es un intercambio, ¿no? Sí, digo, hay placer, hay diferentes situaciones en común, pero bueno, o sea, es un intercambio que es bastante claro. Entonces, de verdad es que hay muchísimas formas de relación, siempre y cuando lo seas y lo digas abiertamente, ¿no? Y bueno, fíjate que un tema interesante es tener presente que muchas veces la dependencia emocional se confunde con amor. ¿Y cómo saber si entonces no es amor o cómo no es un amor correspondido? Bueno, cuando la relación no es sana. Creo que también has escuchado este término de relaciones tóxicas. Es también otra forma de referirnos a lo mismo, ¿no? Y es, muchas veces nos mantenemos en una relación por la expectativa de que las cosas cambien y no cambian. Y vemos una y otra vez la misma situación y entonces nos da miedo salirnos de la relación, ¿no? Esa es también otra situación, otra señal. La dependencia emocional es consecuencia, en la mayoría de los casos, de una baja autovaloración, conocida comúnmente como autoestima. O sea, si tú no tienes un amor alto por ti, es más probable que estés esperando que la otra persona te dé, te solucione todas tus necesidades. Y por ende, vas a seguir ahí esperando que te la solucionen. Es como seguir con la manita estirada a ver a qué horas te dan, ¿no? Y resulta que no te dan, y resulta que no te dan, y tú sigues ahí esperando a que te sigan dando. Entonces, este tipo de situaciones, por supuesto, que de lo que nos habla es que no tenemos el valor de decir, hasta aquí, me voy. Estamos transmitiendo, entonces, sí, mándanos mensajes de WhatsApp, pero no nos marquen. Este, fíjate que este tipo de relaciones produce mucha frustración y se convierte en esta forma tóxica, ¿no? El amor, en el amor estar con alguien aporta un valor positivo. En el caso de la dependencia emocional, esto es visto como un recurso para evitar la falta de alguien. O sea, no necesariamente estamos ahí porque amamos estar con esta persona. Muchas veces estamos ahí porque no tenemos a dónde más ir, con quién más ir. Es esas veces que nos quedamos en una relación porque, pues, peor es nada, ¿no? Es el peor es nada, ¿sabes? Entonces, de verdad es que hay que tener presente que las personas dependientes suelen poner la responsabilidad de todo en la otra persona. De la salud, de la felicidad, de la seguridad. O sea, yo espero que él sea el que me haga feliz. Él se encargue de mi bienestar, ¿no? Y, bueno, la verdad es que si no sabes hacerlo tú mismo, pues, va a ser muy complicado que alguien lo pueda hacer o probablemente nunca lo logre. ¿Por qué? Porque si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo vas a saber que ya lo recibiste? ¿No? Esa es como una situación muy básica y elemental. Si no sabes qué es lo que estás esperando, ¿cómo lo vas a saber? A ver, fíjate que en el amor hay que hacer ciertos intercambios, que muchas personas dicen sacrificios, ¿no? Ciertas negociaciones, a veces ceder. Pero deben de ser razonables y deben de también tener ciertos límites. O sea, me refiero a que tiene que ser en ambas partes, ¿sabes? Muchas veces lo hacemos solo por la otra persona sin considerar lo que nosotros necesitamos. Ahí es donde estamos nosotros precisamente poniéndonos en peligro y no dándonos el lugar y el valor que merecemos. Nos dice Sara por WhatsApp. Yo creo que los primeros amores son los que más dependencia nos crean. Luego, con los años, te vas a dar cuenta que tienes que aprender a amar y a querer primordialmente amarte a ti. Recuerdo que yo tuve un novio a mis 17 años y yo hasta construyendo un futuro con él, pasando mi futura carrera por él, me daba miedo quedarme sola. Como mis padres no admiraban mis logros, él lo hacía. En él encontraba el cariño que mis padres no me daban. Ya luego de la ruptura, pasados tres años, comprendes. ¿Qué padre forma de resumirlo, Sara? Es cierto. Y me dan la oportunidad de decir algo. De verdad es que yo creo que a lo mejor todos hemos tenido una relación codependiente. Y bueno, no, no todos. Ok, sí, tiene que ver con si esto lo viviste de pequeña y situaciones así. Pero ¿y qué más da? O sea, así es como se va aprendiendo el amor. Lo que es importante es nunca dejar el amor de lado, ¿sabes? El amor de nosotros mismos, nunca ponerlos ante la otra persona, que sea la otra persona la responsable de dar. Y bueno, en un amor equilibrado se trata de traer alegría y también de recibirla, ¿no? Pero quien está más preocupado por lo que recibe, pero no se preocupa mucho de dar, ojo. Como también quien se preocupa mucho de dar y no se preocupa de recibir, ¿no? Es un intercambio entre el dar y el tomar. Precisamente, esto lo aprendí en mis primeros maestros, ¿no? Siempre tiene que haber un intercambio entre lo que recibes y lo que das en todo tipo de relaciones. Un saludo a Juan Miguel. Pero si esto, este equilibrio se rompe, definitivamente también la relación. Y bueno, hay que tener siempre presente que podemos tener una fantasía preciosa de lo que pudiera llegar a ser la relación de pareja, pero que una cosa es lo que fantaseamos y otra cosa es la realidad, ¿no? Hay que también aprender a identificar este desinterés que el otro puede llegar a tener por nosotros y no justificarlo, porque a veces es en base a nuestro propio miedo más que de las situaciones en las que realmente la otra persona está haciendo o dejar de hacer. Y bueno, de verdad es que hay muchísimas, muchísimas cosas que decir todavía. Te propongo que después volvamos a hablar de este tema porque hoy, hoy hemos terminado con el tiempo que tenemos para conversar contigo. Te invito a que a las 3 sintonices 94.5 Limbasora, que acá voy a estar con Bronco, y que nos sigas en nuestras páginas, redes sociales, porque hoy vamos a tener una entrevista muy interesante desde Houston, Texas. También te invito a que mañana sintonices de nueva cuenta el 1470 de la M o cualquiera de nuestras redes sociales, porque pues vamos a estar platicando de otro tema para ti. ¡Ay! ¡Ya mañana es viernes! ¡Mañana es día de tamales! ¡Walter! ¿Quién nos va a traer tamales, Walter? ¡Ay, Walter, tú y yo que somos godines, nadie nos va a traer tamales, ¿verdad? ¡Oiga, nadie nos va a traer tamales! ¡De verdad! Y les doy un beso. ¡Bye! ¡Nadie nos va a traer tamales! ¡Bye!